El sábado va a ser un día especial, un día donde se va a disputar el Campeonato de España Máster de Clubes, donde más de 400 atletas de toda España van a venir aquí a disfrutar de las instalaciones y durante una jornada de tarde, desde las 4 hasta las 9, vamos a disfrutar de 20 pruebas, distintas pruebas, para que una vez más el Estadio Olímpico Camilo Cano se convierta dentro del Mundo Máster en el referente a nivel del atletismo. Por lo tanto, estamos muy contentos, son ya muchas las semanas que venimos realizando distintos campeonatos de atletismo, que este estadio se está convirtiendo en un referente dentro del atletismo ya no solo provincial y autonómico, sino nacional, y esta es una prueba más y una confianza más de la Federación Valenciana y de la Federación Española de que podamos albergar este Campeonato de España de Máster de Clubes. Fue todo un reto cuando António Sogor, hace un año, me dijo si había la posibilidad de que nos fusionáramos con el club del mismo Benacantil para, poco a poco, este es el primer año, poco a poco, al menos en categoría máster, pero tenemos otras intenciones de futuro, que pudiéramos, bueno, pues el club mantenerlo ahí arriba. Bueno, este próximo sábado competimos en la primera división, que ya el Benacantil ha estado muchos años y no solo máster, sino en la división de honor española. Tenemos muchos lesionados, tenemos muchos lesionados, pero vamos a intentar que entre estos ocho equipos que van a competir, dos de la Comunidad Valenciana, dos de la Comunidad de Madrid, dos de la Comunidad Catalana, uno de Andalucía y uno de Burgos, vamos a intentar quedarnos ahí arriba, que no descendamos, descienden los dos últimos equipos, vamos a intentar no descender. Para ello, bueno, António ha preparado un equipo que lo van a dar todo aquí en la pista, hemos preparado un grupo de 30 voluntarios que ayudarán a los jueces a poder desarrollar la competición y a poder mantener un protocolo COVID que nos exige la Federación Española muy estricta. En cuanto a categoría masculina, pues hay tres grandes favoritos, que son el Playa de Castellón, el Track and Cross y el Pratenc. Nosotros pelearemos por mantenernos entre la quinta y la séptima plaza y nada más, en categoría femenina, tanto el Playa de Castellón como el Barcelona Atletisme, sobre todo, creo que son también los grandes favoritos y espero que todos podamos disfrutar de una maravillosa tarde atlética. ¡Gracias!